Aquí están los arrieros de Tucumán. 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 ¡Vamos! 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 Cantando en las reuniones, por ahí algo se ríe, no te aplica perdonarlo, no conoces sus raíces. Me parece haber oído decir que se está pagando, con tu mano y con la mía, vamos a seguirse acá. Si seguí con 20 años, afinando una guitarra, levante todo el volcón, es por donde quiera que vaya. ¡Suscríbete al canal! 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 una de la bancha por invitarnos un año más a participar de esta, la fiesta más tradicional y más auténtica que tiene la cultura nacional. Un homenaje y un recuerdo para toda la comunidad y para la Pachamama de este año. Y vamos, y quiero agradecerle también al alma máster que tiene este festival, aparte de este gran sonido, de estos grandes maestros de ceremonia, por quien pido un aplauso para Perotín, que hace años echa cuenta la organización que no es fácil de esta fiesta. Vamos a cantar mitades de despedida, cantamos todos y con gana y que disfruten esta hermosa fiesta. Gracias. A ver, le canto. Le canto porque ya saben, y la que es su sombra, bailó, ni tan jucuma, tamborcito, Chico, Chiqui, compañera de locas, en la cena del café. ¡Compañera, compañera de locas, en la cena del café! ¡Vamos todos, eh! ¡Compañera, compañera de locas, en la cena del café! Y tenemos algunos, ¿no? ¡Compañera, compañera de locas, en la cena del café! ¡Mi panera, compañera de locas, en la cena del café! Cantaré Samba En mi esperanza Amarecida Como querés Sueño Sueño del alma Cada vez se muere Sin florecer Sueño 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 Samba Samba A ti te canto Porque tu canto Te llama Amor Carice Es tu mañuel Que no es Volviendo mi corazón Caricia 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 Es tu mañuel Es tu mañuel Vamos todos Estrella Tú que mira Tú que mira Tú que escuchas De mi padecer Tres mañuel Tres mañuel Tú que mira Tres mañuel Tú que mira Tres mañuel y People Ah y Ah La dicha muere en tristeza El llanto de la alegría Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá No morirá, no morirá, no morirá Lo malo muere, lo muere La flor por su amor muere Pero mi amor por ti no morirá 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 No morirá, jamás, jamás Los arrieros, los arrieros En la maicha, como le despedimos A ver, a ver, a ver, a ver Gracias chicos, muchísimas gracias Mil disculpas, sabemos del afecto, del cariño Y de lo que ustedes son capaces de brindar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Otra vez los aplausos para los arrieros Muchísimas gracias